A continuación hablaremos de la última revelación sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Veremos por otro lado como el Barça quiere repetir la fórmula que si es con un crack de la Serie A y los dos posibles fichajes, los dos tapados de Xavi. De cara a la próxima temporada os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver cómo Álvaro Morata podría estar cerca de cerrar su fichaje por el Barcelona. El día a día del Barcelona se va actualizando con diferentes candidatos para ocupar un lugar como el próximo 9 de Xavi Hernández. El de Garense ha dejado claro a la directiva que necesitan fichar si quieren competir por todos los títulos la próxima temporada. Y una de las piezas más importantes para su esquema ofensivo es un delantero centro de calidad. Fierre, Emerica Pomellán está sumando excelentes números en este 2022 y en menos de 20 partidos se ha consolidado como el máximo goleador del equipo. Sin embargo, el técnico de Garense quiere seguir sumando piezas en el ataque, por lo que están evaluando seriamente la opción de incorporar a Robert Lewandowski en verano. El polaco quiere salir del Bayern de Múnich y su agente Pinesa Javis ya se habría reunido con Mateo Alemani para desvelar las pretensiones económicas y contractuales de su jugador. A pesar de ello, una nueva información desvelada por Alex Silvestre en el programa El Chiringuito de Jugones ha sumado otro futurible para el conjunto azulgrana. Me han dicho que tenemos muy atentos estas próximas semanas en un jugador español. Ese futbolista es Álvaro Morata, afirmó el periodista. Esto abre la posibilidad de que el madrileño esté siendo nuevamente considerado por la Secretaría Técnica Cule. Es importante recordar que en enero el propio Xavi se comunicó personalmente con Morata para convencerle de vestir la elástica bluegrana como refuerzo invernal. No obstante, ningún movimiento pudo concretarse debido a que el Atlético del Madrid, quien es dueño de su ficha, no tenía en sus planes cederle a un rival directo y solo pensaría darle salida con dirección al Camp Nou en caso de que el Barça pagara por su traspaso. De momento, todos los esfuerzos económicos estarían dirigidos a Lewandowski, aunque la opción del ex Real Madrid estaría en consideración en caso de que la operación por el crack bávaro falle. Todo está sobre la mesa para un Barcelona que necesita ideas y quiere volver a ser importante en la próxima temporada. Por tanto, aquí dejamos las opciones abiertas. Con Morata vamos con otro internacional español, con Dani Olmo, que también podría ser uno de los tapados de Xavi de cara a la próxima temporada. Dani Olmo vuelve a estar como viene siendo habitual en las últimas ventanas del mercado de fichajes en el punto de mira del Barcelona, pensando el conjunto azulgrana en el internacional español del Rey bien Lazy Pink para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada, siendo esta una petición expresa de un Xavi Hernández que junto a Mateo Alemany busca mejorar la plantilla con vistas a la próxima temporada. A pesar de las dudas iniciales en el club blaugrana sobre la posibilidad de fichar a Dani Olmo, algo que al mismo tiempo alimentó la esperanza del Manchester United de hacerse con sus servicios, lo cierto es que el Barcelona buscará satisfacer los deseos de su técnico para confeccionar la plantilla azul, y más viendo que el propio jugador español no está teniendo el protagonismo esperado en el conjunto alemán esta temporada, lo que le lleva a valorar seriamente una salida de la Bundesliga pudiendo recalar en el Camp Nou este mismo verano. El gran problema que el Barcelona tiene actualmente es el económico, necesitando de un margen suficiente el próximo verano para afrontar el fichaje de un Dani Olmo, que esta temporada suma 4 goles y 5 asistencias en 25 partidos, y que ya sabe lo que es pasar por el conjunto culé, aunque en este caso fue en las categorías inferiores antes de marcharse al Dinamo de Zagreb, dependiendo por tanto su vuelta a casa de las salidas que pueda cerrar el Barcelona en un mercado de fichajes que se avecina agitado en las oficinas del club. Vamos a hablar ahora de Lewandowski y vamos a ver cuándo decidió el polaco fichar por el Barça. Si Robert Lewandowski tuviera que poner una fecha al momento en el que decidió que debía dejar el Bayern de Múnich y su futuro se empezó a encaminar hacia el vestuario del Camp Nou, es muy posible que escogiera el 29 de noviembre de 2021, aquella tarde en París durante la entrega del Balón de Oro a Leo Messi. El delantero polaco vivió unos momentos agridulces que le ayudaron a despejar algunas incógnitas. El entorno es la platea y el escenario del Teatre du Chalet de la capital francesa. Durante la gala anual de entrega de los premios de France Football, Lewandowski sube al escenario a recoger un galardón especialmente creado para él, delantero del año 2021, un reconocimiento a su excepcional campaña, y que la organización había creado de manera express para otorgar cierto protagonismo al delantero del Bayern. Porque la realidad es que Robert había quedado en segundo lugar en las votaciones por el Balón de Oro y el ganador del máximo reconocimiento era, una vez más, el indiscutible rey de la reciente era futbolística, Leo Messi. El propio Leo admitió poco después desde el estrado, con su séptimo Balón de Oro bajo el brazo, que Lewandowski se había merecido ganar el exento Balón de Oro 2020 y solicitó a la organización que pusiera remedio, de alguna forma, a la injusticia del año anterior. De hecho, Robert sí que ha conquistado las dos últimas ediciones del The Best, el premio que otorga la FIFA y que hace un año se divorció del Balón de Oro. Para entonces, el ariete polaco ya tenía ciertas tiranteses con el Bayern de Múnich, pues consideraba que los responsables de su club no le habían hecho una oferta económica a la altura de sus expectativas para la renovación de un contrato que expira el 30 de junio de 2023. Le guinda a esa sensación poco reconocimiento en su propia casa fueron las vibraciones que recibió sentado en la platea del Teatro Chalet. Robert tuvo la convicción de que siendo jugador del Bayern nunca conquistaría el Balón de Oro, por extraordinaria que fuera su hoja de servicios, como era el caso ese año, o por mucho que el club bávaro, uno de los históricos del fútbol mundial y en aquellos momentos de nuevo campeón de Europa y del mundo. Consciente de que el impacto mediático del Bayern a nivel mundial no es el mismo que el de otros grandes de Europa y descontento con las cifras que manejaba para prolongar su contrato, Lewandowski empezó a estudiar seriamente las alternativas para proseguir su carrera deportiva y las propuestas que le llegaron. En los últimos meses, Robert decidió dejar de lado, en principio, las oportunidades que le llegaron desde la Premier League. Tampoco se mostró excesivamente entusiasmado con los desvaneos del PSG, en alerta ante la posible marcha de Kylian Mbappé. Igualmente, dejó de lado la opción de recalar en el Santiago Bernabéu, pues el Real Madrid ya cuenta con Karim Benzema y Robert tenía claro que Mbappé se vestiría de blanco la próxima campaña. El Barcelona se convirtió en una opción prioritaria, pues supone jugar en una de las ligas con más cartel, como es la española, y en uno de los grandes del fútbol mundial que en estos momentos intenta reflotar económica y deportivamente. Lewandowski podría ser una de las grandes referencias del nuevo proyecto de uno de los clubes más mediáticos del mundo y exprimir sus últimos años de fútbol al máximo nivel en un equipo necesitado de repetir los éxitos de la pasada década. En el aspecto personal, tanto el delantero polaco como su familia conocen y disfrutan de la cultura y costumbres españolas y mediterráneas en sus vacaciones en las Islas Valarias, y no tendrían problemas para adaptarse a una ciudad como Barcelona. Vamos a hablar ahora del interés del Barcelona en uno de los cracks del Milán. El Barcelona, una vez que certifique su presencia en la próxima Champions League, podrá poner sus cinco sentidos en la próxima temporada, para la que el club prepara una gran renovación de la plantilla. Una de las zonas en las que más urge cambiar cosas es en la saca. Los azulgranas tienen prácticamente cerrado a Anders Christensen, actual futbolista del Chelsea, que aterrizaría gratis en la ciudad condal, lo mismo que ocurriría con Franke Sieff, del Milán. Casualmente, del cuadro rossonero sale otro de los objetivos a coste cero de la entidad catalana. As avanzó que el Barça tiene entre sus objetivos a Alesio Romangoli, central de 27 años que acaba contrato el próximo mes de junio. El citado medio añade además que las negociaciones ya están en marcha, dirigidas por Matteo Alemani. El representante del zaguero, que es Mino Rayola, haría que esta presión se acelerase, puesto que la relación entre el italiano y el presidente Cule, Joan Laporta, es muy positiva. Romagnoli cumple su séptimo curso en el Milán, con el que ya suma 302 partidos, jugados desde que llegase en el 15-16 procedente de la Roma. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!